¡Me vale madre! ¡Se escucha el grito! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Con tu imagen Puedes llegar a volver Enredándote Con otros Vas a poder Me olvidar Que hoy Una buena madre Que desea Utilizar Y que sea falsa La boda Que te está Con el que Susana buscará Te había mandado Tu mar a desatar Enredándote 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 Enredándote